Cristiano Ronaldo ha dejado atrás tristezas y rencores y ahora el astro del balón tiene motivos para sonreír. El merengue ha recibido un nuevo reconocimiento. El Consejo Superior de Deportes ha galardonado a Cristiano con el Premio Nacional del Deporte 2011, concretamente con el Trofeo Comunidad Iberoamericana, que distingue al deportista iberoamericano que más destacó durante el año en sus actividades deportivas internacionales. A pesar de que ayer no pudiera celebrar en condiciones su partido número 100, con su selección debido a un amargo empate de Portugal, el luso tiene que estar bien orgulloso del papel que representa en su país. Así lo mostró en su Facebook horas antes del encuentro, donde quiso anunciar por todo lo alto sus 100 partidos con la camiseta lusa. Ronaldo aseguraba que está tan orgulloso de llevar la camiseta de Portugal en su partido número 100 como lo estaba en el primero. Confesaba que es un honor representar a su país y agradeciendo las muestras de apoyo se mostraba esperanzado en conseguir una victoria por la noche, algo que no pudo ser. No obstante, los seguidores del luso no quieren que vuelva a estar triste y por ello los apoyos son cada vez mayores. Así, Cristiano ha superado los 50 millones de seguidores en Facebook, una cifra que significa una gran ayuda para el futbolista que estaba necesitado del cariño de sus aficionados. Ronaldo también quiso agradecer estos refuerzos y aseguró que su objetivo es seguir pasando buenos momentos juntos y además promete lo mejor está por llegar. ¿Qué nos tendrá preparado el portugués?